¡Llámame, llámame! ¡Un, dos, tres! Nos vemos en el salario En el aire sin el alma Nos vemos sonando Y su miedo no será pasar El río del verano Que pasen a la maracalla Que ya no sabonía De la razón yo se levantó En la morquería Solo venga con familia Otro pato sentado Es una buena fantasía El río del verano En el quino de su casa Los que te han llamado Se van a los nuestros Ojo Censi Escuchando a la energía Ya no vine de mí A perdido toda la mía Y pasando toda la noche Como se fue en los días Me pido, me pido pensando Me conozco a la maría O José si estás ahí Llámame para salir O José si estás ahí Llámame para salir O José si estás ahí O José si estás ahí Saque a las, vaya a la victoria O José si estás ahí Apareció Todo el mar Se pasa, vosotros ahí, se llamó, y no pasó porque no lloran Si yo quiero ir a ti, me da nada que no pasa Y todavía tan furia, si me llaman el corazón Oh, vosotros estás ahí, llámame para salir Oh, vosotros estás ahí, llámame para salir Oh, vosotros estás ahí Oh, vosotros estás ahí Oh, vosotros estás ahí ¿Están listos? Dice Amina y Amosé, lejos del relato Si queremos, ahí va el norte de lazo De la rica, de la llave, de la llave, de la llave De la llave, de la llave, de la llave, de la llave Unagencho 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 zu